Eres mi amor escondido Siempre tendré que esconder Tengo que amar y te de lejos Sufro en silencio al pensar Que esta pasión que yo siento Ya no la puedo aguantar Que sufrí, te miro sin poder decir Que en silencio me desespero por ti Y me muero sin tu amor Que sufrí cuando estás conmigo No me puedo abrazar ni contigo Yo tan cerca de ti Y no puedo robarme un beso Es que mi amor escondido Le pertenece a alguien más Pero mi corazón va contigo Por donde quiera que vas No me puedo abrazar ni contigo Yo tan cerca de ti Y no puedo robarme un beso Es que mi amor escondido Ya no lo puedo esconder Por eso voy a gritar Y que te quiero El mundo lo he de saber Ahora ya no es amor escondido El mundo lo he de saber Yo tan cerca de ti Yo tan cerca de ti